Qué sorpresa verte, de nuevo encontrarte, aunque caso al fin de poder saludarte. Tanto tiempo de veras, un año sin ella, y qué eternidad, y natural esa pena que timbre al hablarte. Cuéntame tú que se hizo la amiga común de los dos, que se hizo al fin con mirador de siempre, si al fin se cansó. Yo por ahí me interé la otra vez, que alguien contigo me mal informó, de mano y pies amarrado otra vez, que es otra cuentica y que le endo su adiós. Pero tú, si la costumbre de jugar con niños ya se la quitó, me fue tan raro que alguien me contó que aprendiste a fumar, y que tienes más ahijados que yo, sin los que te faltan por bautizar. No sé si fue que en la presa salió, que ibas a ser reina del carnaval. No sé si fue que en la presa salió, que ibas a ser reina del carnaval. En todo caso este es el borrador, que lo copié de tus ojos tal cual. Le puse música y es tu canción, y se titula ocasión especial, y se titula ocasión especial.